Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a mostrar una información sobre el Hypercar eléctrico que fue hecho por la escudería inglesa de Groove de Formula 1 Williams y la marca Vanda Motors y bueno, el modelo, el nombre de este modelo se llama Dendrobium y es el deportivo, y es el superdeportivo eléctrico desarrollado por, como yo ya lo dije, por la formación británica de Groove de Formula 1 Williams y bueno, y ya está rodando y aquí tenemos la prueba en vídeo y vamos a ver más tarde el vídeo y vamos a ver, pero primero los detalles como sabemos Vanda Motors es una marca de automóviles de Singapur y es la primera del país en, y es la primera del país asiático en ofrecer un automóvil pero no uno cualquiera, sino un verdadero Hypercar eléctrico, un auto deportivo eléctrico y lo hace de la mano de Williams, Advanced Engineering que es la división tecnológica de la escudería de Formula 1 y Vanda ha creado el Dendrobium que es un modelo que, bueno, que soñará que soñará porque fue uno de los más admirados en la reciente edición del Salón del Automóvil de Ginebra bien, era de anunciar recientemente otros proyectos muy a tener en cuenta como un pequeño vehículo comercial o un scooter pero la compañía asiática no muestra por primera vez al Dendrobium en acción y bueno, ahora vamos a ver un video donde esta Hypercar eléctrico abandona la sede central del equipo Williams obviamente en Reino Unido para iniciar sus pruebas en carretera abierta sin duda un gran paso para su desarrollo, vamos y bueno, quería decirles que también este auto el inicio de su producción va a empezar en el año 1019 desconocemos si su programa ha podido adelantarse y desde luego no esperamos encontrarnos con un modelo tan definido a estas alturas como este Dendrobium Dendrobium, quiero decir de las imágenes como detalle curioso lleva una luz central ubicada justo por encima del difusor de aire y es una idea inspirada en los autos de Fórmula 1 lo mejor es que los LED iluminados en color verde como sucede con los pilotos debutantes en los T de competición es un detalle muy apropiado para sus primeras pruebas este auto tiene mil caballos de potencia y marchan ubicados en cada eje encargado de tracción total y no emplea caja de cambios y por eso lo escuchamos acelerar de forma silenciosa contundente y absolutamente progresiva sin tirones y bueno, ahora vamos a ver el video bueno, es el video que quería compartir con ustedes y la información también de este auto y con esto me despido adiós, que me fuera, chao